¡Chin chin 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 chin! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Horrivero. Tengo la voz un poco tomada así porque estoy un poco malo. Estaba pidiendo ahí en los cambios de tiempo aquí en Canarias que hemos pasado de un frío tremendo a un calor de verano, prácticamente de agosto. Pero bueno, no me podía resistir a grabar el vídeo de esta nueva cajita que es oficial de Malbert, Collector Corp. Y bueno, son bimensuales cada dos meses. Estas las temáticas de héroes enfrentados, digamos, como el héroe y el antihéroe, el villano y el héroe. Vamos a abrirla y a ver qué hay dentro. Ok, aquí estaba un poco rota porque venían todos los papelitos y tal. Pero bueno, la abrimos. Estas cajas tienen un diseño especial que vamos a ir descubriendo juntos. Aquí se ha tapado uno de los regalitos, pero bueno. Lo primero que encontramos son dos cositas. Por un lado, que es un parche para la ropa de Iron Man y de este señor que no sé quién es ahora mismo, la verdad, perdonen. Y también tenemos este pin que es del señor Hull. Verde y rojo, el bueno y el malo. Por lo visto es clásico que en estas cajas siempre vienen así. Vienen dos, siempre viene un pin y un parche para la ropa. Lo primero que nos encontramos es la próxima caja, que la verdad que me motiva muchísimo. Y como ven aquí, va a ser de los Guardianes de las Galaxias Vol. 2, que la película sale en abril, si no recuerdo mal. Es la camiseta, ¿vale? Estas cajas también traen una camiseta siempre por defecto. Yo le he pedido 3XL, ¿sí? Porque normalmente suelen ser pequeñas, espero que no me pase como la primera de Xavi. Aquí la tenemos. Bueno, creo que sí, es enorme. Es muy bonita, ¿vale? De Spiderman y contra el duende verde. Y me temo que me va a quedar kilométrica y que voy a tener que cambiar la talla de nuevo. Vamos a probarla. Vale, de nuevo, bueno, he metido un poco la pata. No me queda tan grande como la otra. Aquí ven la camiseta, pero sí es verdad que, hombre, de altura. Pero, bueno, está muy chula, disponible. Pero sí, para la próxima caja creo que voy a pedirles una talla, incluso 2, no sé, menos. Vale, otra de las cosas que viene en la caja es este cómic, ¿vale? Que creo que es exclusivo. Efectivamente aquí está el cómic de Kidman. La portada es estilo Funko, pero luego dentro es el cómic normal. Nada, habrá que darle un vistazo, por supuesto está en inglés, obvius. Pero, bueno, tiene buena pinta y, curiosamente, al otro lado tenemos a los M&M. Vale, ¿qué más cosas está en esta caja de Marvel? Bueno, pues aquí tenemos dos pequeñas figuritas de acción. Una colección de Funko, de Capitán América. Y del señor este, que es el enemigo, supongo, de Capitán América. Que la verdad que no me suena. Creo que no salió en película o sí. Bueno, vamos a abrirla. Ok, uy, es súper pequeñito. Aquí tenemos al señor Capitán América. Como ven, mi dedo es enano. Ahí con escudito. Como está gracioso. Buena. Este señor con cara de mala leche, rojo. Y como ven ahí, también muy chiquitito. Están simpáticos, eh. Capitán América y su archienemigo. Y bueno, la guinda del pastel viene con esta edición de Funko. Esta caja no se vende en cualquier tienda, solo la mandan a través de esta caja de Marvel oficial. Y aquí están los dos Funkos, que es el señor Daredevil y su enemigo, Bullseye, que es la película con Ben Affleck. Salía mi queridísimo actor, Colin Farrell, haciendo este personaje. Están muy chulos, ¿no? Ahí se ven mejor. Daredevil, el negro, el rojo y el archienemigo. Y aquí por detrás pueden ver una escena de acción moda. Bueno, pues hasta aquí la caja de Marvel especial, como les digo. Viene con los Funkos, los chiquititos, ¿vale? De Capitán América y su enemigo. El cómic, con la portada exclusiva de los Funkos. La camiseta, ¿vale? De Speedy y ya digo que me voy a tener que pedir una talla menos. Y bueno, lo que os decía antes del parche y también el pin de Hull. Nada más que esperar dos besitos más para ver la caja de Guardianes de Galaxia. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale a like, me gusta. Compártelo en tus redes sociales si quieres, que a él tienes conocido, que le gustan mucho los cómics y demás. Bueno, estas cajas son, la verdad es que están muy chulas, muy guay. Así que nada más, si te hagas una pregunta, déjamelo en los comentarios y no te olvides de suscribirte en el canal para no perderte los próximos vídeos y ambos sin que subiré aquí. Muchas gracias por ver este vídeo. Un beso y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!